Y para mi gente de guacho con cariño Arriba los ánimos chicos, arriba los ánimos Para Zapatería Bravo Ay, ay, ay Diana Bravo Y para Kisemi Para Mónica Para Jessica Morán que viene desde Lima Ay Tus lágrimas cayeron en mi foto Donde estabas feliz junto a mi La nostalgia valga mi corazón Porque sé que tú nunca volverás La nostalgia valga mi corazón Porque sé que tú nunca volverás Para Candi Ramírez Restaurar Candi Con cariño Suspiro brotó de mi pecho Donde un sieño de un pobre chiquier Es por eso que brindo en las cantinas Para dejar de sentir este dolor Es por eso que brindo en las cantinas Para dejar de sentir este dolor Para Cristian Mejía Para Víctor Genaro Para Junior Cano Para Carlos y Carmen Mejía La gente de Barranca con mucho cariño ¡Vamos, chico! ¡Muévase, muévase, 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 muévase! ¡Vamos Guaduera! Tu puedes, Guaduera, tu puedes, Guaduera ¡Eso! Para Cristian Mejía Villarruz Con mucho cariño ¡Ay! Las lágrimas cayeron en mi foco Donde estaba feliz te oculto a mí La nostalgia embargada en mi corazón Porque sé que tú nunca volverás La nostalgia embargada en mi corazón Porque sé que tú nunca volverás Con un suspiro pronto de mi pecho Con un ceño tu nombre sin querer Y es por eso que vivo en la Argentina Para dejar de sentir este dolor Y es por eso que vivo en la Argentina Para dejar de sentir este dolor Que rico ese abrazo Como dice Cristian Cárdenas Que es un temazo Ay, con cariño Ya La cuchis, la cuchis, la cuchis Señor Cristian Cárdenas Con cariño Que se pico coche Para Carina Pereira, con cariño Dos lágrimas cayeron en mi foco Donde estaba feliz te oculto a mí La nostalgia embargada en mi corazón Porque sé que tú nunca volverás La nostalgia embargada en mi corazón Porque sé que tú nunca volverás Es por eso que vivo en la Argentina Para dejar de sentir este dolor Y es por eso que vivo en la Argentina Para dejar de sentir este dolor Sin llorar Sin llorar Ya muriano A lo lice es con cariño La gente al rico guacho Así es ¡Vamos, caballo!